Pues tengo muy malas noticias para las fans de Justin Bieber, Last Believers, porque me acabo de enterar que pues el famoso canadiense acaba de cancelar uno de sus tours más grandes en toda su carrera. El joven canadiense aún no ha dado pues los motivos del cual haya cancelado esta gira. Nosotros por lo menos estamos muy tristes, a mí me rompió una vez el corazón pues Justin Bieber y otra vez lo vuelve a hacer cancelando su tour. Esperemos que de nuevas noticias sobre más música, más espectáculos. Y pues bueno, estén al pendiente de este increíble artista que está conquistando siempre los corazones de miles y miles de personas. Continuamos con más, yo soy Paulina de Lina.